La verdad que me leí la noticia, algo ya me habían comentado, la leí hoy justamente en el medio de comunicación que ustedes manejan. Y también algo me habían comentado respecto al tema, la verdad que es una situación que se da constantemente, es un deporte de contacto, es un deporte de riesgo. Por supuesto que en una situación extrema, cuando alguien queda en el suelo tendido y hay que parar un partido y se le debe prestar atención. No creo sinceramente que haya sido mala intención del árbitro ni mala intención de nadie que un joven, un niño quede tirado en el piso en una situación grave. La verdad que en profundidad los detalles la situación no la conozco, pero la verdad que hay que dar la atención y hay que prestar la atención a esto, sobre todo porque puede tener consecuencias graves, por supuesto. Creo que hay una nueva generación de árbitros que está hoy intentando sobresalir y que se están preparando y que están entrenando y se están juntando, lo sé. Nosotros hemos realizado algunos cursos de arbitraje en esta gestión para que los chicos puedan mejorar su rendimiento y demás. Pero bueno, repito, es un deporte de contacto, son situaciones que se dan, pero hay que tener cuidado y mayores precauciones, por supuesto. Si tiene que haber alguna sanción para el árbitro o mismo para el técnico, ¿eso depende de la Secretaría de Deportes o es algo que maneja la liga? No, no, por supuesto, eso tiene la liga de fútbol, tiene su propio tribunal de disciplina. Nosotros no tenemos injerencia en ese aspecto. La pregunta es porque capaz que uno veía comentarios y había algunas personas que quizás apuntaban a deportes local por lo que había sucedido o por algunos hechos, como que no se invertía dinero, que no había detrás un manejo como para poder fomentar el deporte o beneficiarlo, ¿no? Sí, también, viste, que otro ejemplo, el fin de semana, este fin de semana hubo una carrera, hubo un hecho también de violencia entre unos deportistas y también, viste, responsabilizaban en algunos medios a deporte que no estaba involucrado, como que nosotros teníamos responsabilidad si los deportistas se agarraban a las trompadas. En el caso de las inversiones, bueno, justamente estamos preparando un informe para fin de año porque se han realizado muchas acciones apostando al fútbol local. Por supuesto que no falta, estamos distantes, pero en dos años no vamos a poder resolver ni realizar lo que no se hizo en 30, 35, 40 años de liga. Yo siempre remarco y cuento que yo juego al fútbol desde los 10 años, juego en la liga, voy todos los fines de semana a la cancha, entonces soy consciente de qué estamos hablando. Para comenzar, te puedo decir que se han hecho modificaciones en cuanto al perímetro de la cancha, medidas de seguridad, en conjunto con el, por ejemplo, con el Club Las Águilas, Horas Máquina, que ha invertido el municipio. Y aparte de eso, también se ha colaborado con el, por ejemplo, con la entrega de premios, con la compra de premios para la Liga de Fútbol Infantil. Te estoy nombrando acciones dispersas que estamos preparando un informe para presentar a todos los medios de comunicación, ¿no? Remarco eso. En cuanto a materia de seguridad, se hizo la instalación de la Cámara también, con fondos municipales de prevención ciudadana. Todas acciones que intentan favorecer el desarrollo del fútbol en San Martín de los Andes. Mandamos a comprar ahora un cañón de riego que va a servir para la cancha municipal y para la Liga Zapag. El sistema de riego ya está en condiciones de ser usado. Simplemente que el tiempo de colocar todos los aspersores, bueno, muchas veces imposibilita que se realice el riego efectivo. Pero ahora ya teniendo el cañón que mandamos a pedir, lo vamos a poder hacer más efectivo. Ciertamente hemos realizado acciones que favorecieron y que buscan favorecer al deporte. Ahora en enero tenemos un evento cultural realizado en el gimnasio de Changosoria, donde se va a invertir plata para ayudar a la Liga a comprar los trofeos del fútbol femenino de primera y de reserva. Ciertamente yo he estado hace muchos años en la Liga, repito, y tengo que decir que esta gestión ha ayudado y ha colaborado y ha realizado acciones positivas y efectivas para el desarrollo del fútbol infantil. Que mucha gente lo desconozca es cierto, puede ser porque se puede dar, pero bueno, lo voy a defender y vamos a hacer un informe para que la gente esté al tanto. Otra de las acciones concretas, la semana pasada logramos un fondo de 50 mil pesos para poder terminar con los vestuarios de la cancha de Chacra 4. Donde se desarrolla el fútbol infantil, donde juegan todos los equipos del fútbol infantil. Bueno, y tener los vestuarios en condiciones va a posibilitar un mejor desarrollo del fútbol infantil. Son acciones concretas y son acciones que nosotros en la diaria de realizarlas y demás nos olvidamos a veces transmitirlo. Pero bueno, por eso aprovecho esta oportunidad como para comentarlo y, bueno, aprovecharlas ustedes. ¡Suscríbete al canal!